Gracias, Toñita. Efectivamente, amigos televidentes, les damos la bienvenida a las noticias de la comunidad desde la mitad del mundo, gustosos de tener su compañía. Y recordarles que nuestra línea de contacto está habilitada por y para ustedes y la tendrán en la parte superior de sus pantallas. A 0969355555 es el número en el que ustedes pueden enviarnos cualquier requerimiento, consulta o inquietud de sus barrios. Así empezamos con la información y les contamos que en Quito el pasaje de transporte público subirá de a 0.35 centavos, a 35 centavos desde el próximo lunes 1 de marzo, pero únicamente en las unidades que hayan cumplido con varios indicadores de calidad establecidos en una adenda en la ordenanza del Sistema Integrado de Transporte Público. Según informó la Secretaría de Movilidad del municipio, éstas estarán identificadas para que la ciudadanía conozca en cuáles rige la nueva tarifa y en cuáles no. Entre los requisitos que deberán cumplir los transportistas se enumera la instalación de un GPS para que las autoridades controlen si es que están ejerciendo bien este servicio ciudadano, la afiliación del seguro social de chofer y también del ayudante y otras exigencias más. Las operadoras que no lo cumplieron hasta esta fecha podrán solicitar una prórroga para acceder al alza. Además, la capital prevé aplicar un sistema de recaudo que incluya métodos de pago a través de tarjetas de débito y crédito, tarjetas de ciudad y también códigos QR. Parte de las mejoras que tendrá el transporte público en la capital y que todos esperamos así sea, que se terminen también las denominadas carreras entre operadoras y que todo eso vaya solucionándose. Y el llamado a los transportistas para que en esta prórroga que solicitarán se unan y cumplan con estas mejoras que son para el bien de toda la comunidad. Y en este sentido también hacer el llamado para que se controle el aforo en el transporte público. Las aglomeraciones en el sistema de transporte público generan preocupación. Los usuarios manifiestan que las unidades no dan abasto, especialmente en las horas pico. Y ahí lo vemos en imágenes. Y efectivamente se puede comprobar cuando uno transita por las calles de la capital. En Quito, el aforo autorizado es del 50%. Sin embargo, al interior de las unidades es evidente el amontonamiento y la falta de ventilación. Una de las principales normas que se habían anunciado durante la pandemia es abrir las ventanas. Y también para que con la desinfección que están desarrollando las autoridades en algunas unidades, se pueda mantener un espacio aséptico. El distanciamiento social es nulo, lo estamos viendo en las imágenes, a pesar de que se requiere una distancia de dos metros para no contagiarse de coronavirus. Hasta este jueves en Quito se registran 91 mil 778 casos de COVID-19. Y a eso también se han sumado, se suman también las cifras, aumentan las cifras de muertes de personas que podrían ser también nuestros familiares. Hay que tener más conciencia ciudadana, ser mucho más empáticos. Ese es el llamado. A seguirnos cuidando. Hay gente que tiene que movilizarse, sí. Y es por eso que se suben a pesar de las aglomeraciones, porque tienen que llegar al trabajo. Y entendemos, es entendible que la situación económica también es complicada, que tenemos un trabajo que cuidar. Pero amigos televidentes, la vida no se recupera. Así que ese es el llamado. Además, con respecto a nuestra salida en vivo el día de ayer, desde la estación de transporte municipal El Labrador, al norte de Quito, ustedes recordarán un informe que nos trajo nuestro compañero Santiago Villachañay. Un ciudadano se comunicó a nuestra línea de contacto. Nuestro televidente, Ángel Calapaqui, manifestó su inconformidad por el incumplimiento que se evidencia normalmente en estos puntos cuando no hay cámaras. Nos indicó que ya no se controla la temperatura ni se hace respetar el distanciamiento social. Además, que los alimentadores no cumplen con las frecuencias necesarias, lo que da lugar a largas filas. Además, nos comentó que en estos lugares las personas que cumplen con sus funciones administrativas en horarios de la tarde ya no trabajan. Debe ser por alguna disposición en base a la emergencia sanitaria, pero que como no hay quien controle, entonces estos espacios se convierten en tierra de nadie. El llamado a las autoridades para que juntos encontremos la solución y vayamos solucionando esto para que no haya más inconvenientes. Hay que cuidar la salud de los capitalinos y por supuesto de todos los ecuatorianos. Vamos a hacer ahora contacto con Santiago Villachañay. Él se encuentra en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para conocer cómo está la seguridad ante la nueva movilización anunciada por el movimiento Pachacútic. Hola Santi, buenos días, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también a las personas que están mirando en estos momentos el canal. Y sí, acá en los exteriores del Consejo Nacional Electoral se refuerza el cordón de seguridad que establece la Policía Nacional. Hace algunos minutos los elementos habían generado formación para recibir instrucciones de jefes policiales justamente que les capacitaban y les recordaban cómo debía ser su actuación ante la jornada de movilización que hoy también se dará en la capital de parte del sector indígena y el movimiento político Pachacútic, que objeta los resultados electorales proclamados el último fin de semana por el Consejo Nacional Electoral que ponen como ganador justamente de la primera vuelta electoral a Andrés Arauz. y ubicaron en segunda posición a Guillermo Lazo e inconformes por eso el movimiento indígena presentó la objeción acompañada de miles de actas presuntamente inconsistentes para que sean revisadas y buscando revertir esa segunda posición para que Jacku Pérez vuelva a tomar eso, esa ubicación y buscar, intentar llegar a la segunda vuelta. Acá vemos la presencia de los policías que están formados, como les decíamos estaban recibiendo hace unos momentos charlas de parte de sus jefes, entonces el uso de la fuerza, analizar bien la situación, en qué momento se puede utilizar el elemento gas lacrimógeno, todo eso les estaban reiterando los jefes policiales a sus subalternos en función de lo que se pueda presentar en siguientes horas acá. Bueno, me eche alguna inquietud, ya se conoce, te cuento la hora en la que podría la autoridad electoral, los cinco, los cuatro consejeros electorales, porque Estela Cero pidió licencia, ¿no? Hay que conocer esto, reiterarlo, y a las cinco de la tarde se conocería el resultado de la revisión de la objeción presentada por Jacku Pérez. Bien, Santi, ¿cuál ha sido o han habido tal vez pronunciamiento por parte de algún dirigente también en las últimas horas que podamos conocer de primera mano? En las últimas horas, desde el movimiento Pachacuti y Jacku Pérez, también el candidato presidencial de esa agrupación, se había manifestado preocupación, ¿por qué? Porque inició ayer la revisión y les llamó la atención que de manera rápida se había avanzado en la revisión, redundando de varias actas presuntamente inconsistentes, y señalaban que no se había permitido en el inicio de aquel proceso, supuestamente la presencia de delegados de la organización Pachacuti, entonces eso les preocupaba, había el malestar, y se reiteró que quizás, y se amenazó con que desde el bloque de asambleístas de la nueva bancada de Pachacuti, cuando se instalen después del 14 de mayo, y hagan funciones, intentar promover un juicio político, ¿sobre quiénes? Sobre los cinco integrantes del Consejo Nacional Electoral, van a llevar a juicio político a los integrantes del Consejo Nacional Electoral. Bien, y lo vemos también en pantalla, estábamos viendo la situación actual en este momento en los exteriores del Consejo Nacional, con la expectativa de las marchas del movimiento indígena que se han anunciado para el día de hoy, en el contexto del pedido que ha hecho este movimiento para el recuento de votos. Santi, ¿alguna información más que nos puedas traer a colación? Bueno, recordarle a la gente que el paso sobre la 6 de diciembre en el tramo del Consejo Nacional Electoral sigue cerrado, como hace varios días atrás, sigue cerrado, no hay acceso peatonal por esta vía, sobre el cerco, hay que moverse por las calles circundantes al Consejo Nacional Electoral, si acaso usted tiene que hacer una diligencia en alguna oficina o espacio cercano al Consejo Nacional Electoral. Y, como ya dijimos hace días atrás también, algunos negocios que están acá han optado por colocar anuncios sobre las mallas para señalar que están atendiendo, pero tienen que llamar por teléfono para brindar esa atención. Pero si puede evitarse el llegar por estos sectores, por el sector del Consejo Nacional Electoral, es mejor que busque alguna vía alterna para evitar, quizás en horas más avanzadas del día, cualquier tipo de novedad cuando se inicie la marcha y llegue acá la movilización de Pachacuti. Es decir, nada más una precisión, donde tú estás en este lugar podrán estar, estarán los militantes, es el espacio destinado para ellos o ellos estarán afuera de las vallas. ¿Dónde tú estás, cierto? No. Obviamente, en este espacio es el espacio de seguridad del CNE y por allá estamos dentro del cerco, dentro del cerco. El cerco para allá, como ha sido en las últimas llegadas de las movilizaciones y también de partidarios, creo que en algún momento lo hicieron, cuando se dio el diálogo entre los dos candidatos presidenciales que se disputaban la segunda posición, estaban y se reunieron de la malla, de las malladas del cerco, hacia afuera, casi cerca de sobre el Hoy al Faro, no dentro de la 6 de diciembre, que es el espacio de seguridad, el perímetro de seguridad que se ha levantado para el Consejo Nacional Electoral. Entonces, cuando lleguen estarán allá. Quizás si luego algún candidato, como Jacko Pérez, mejor dicho, y dirigencia del movimiento Pachacuti, son permitidos de ingresar al CNE, lo hará una comitiva nada más y tendrán que circundar calles adyacentes para poder llegar hasta la puerta del Consejo Nacional Electoral, así como nosotros lo hemos hecho. Gracias, Santi. Estaremos pendientes de nuevas informaciones. Que tengas una linda mañana. Igualmente, ustedes, amigos televidentes, les invitamos a continuar en nuestra señal. Vamos a una pausa. Ya regresamos.